Mi nombre es Juan Castro, soy físico médico en el Centro de Protonterapia Quirón Salud. Nuestro trabajo se basa principalmente en las especialidades que trabajan con reacciones ionizantes, tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de terapia. Quirón Salud ha puesto el primer centro en España de protonterapia. La puesta en marcha de un centro como este exige que el personal esté muy formado y para ello hemos sido los principales centros del mundo de protones. Y es un lujo poder formar parte del equipo que ha puesto en marcha el centro y trabajar con este equipo multidisciplinar. Como centro oncológico nosotros nos encargamos principalmente del diseño de los tratamientos. El médico, tras hacer la tomografía computarizada, contornea las lesiones a tratar y los órganos que tendremos que evitar para minimizar esa radiación que queremos depositar. Y nosotros como radiofísicos tenemos que diseñar un tratamiento que nos permite impartir la dosis que nos ha prescrito el médico en la lesión tumoral y minimizar las dosis en los tejidos adyacentes o tejidos sanos. Y para esto los protones nos facilitan enormemente el trabajo. Yo estudié ciencias físicas en Santiago de Compostela y realmente cuando estaba estudiando en ningún momento pensé que podía acabar trabajando como físico médico. Ni siquiera conocía que existiese la especialidad. Fue realmente de casualidad y gracias a mi madre que trabaja en un hospital que un día me comentó que podía hablar con alguien que me informó de la posibilidad de trabajar como físico médico. Y me resultó la idea realmente estimulante. Es decir, poder mezclar todo lo que había estudiado en la carrera de física con aportar beneficio a pacientes, poder colaborar en la salud de las pacientes. Me resultó como muy estimulante. Yo empecé a trabajar en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid hace algo más de 10 años. Y hace 3 años me llamaron para ver si podía ayudar en la puesta a marcha del Centro de Protonterapia. Me aporta por un lado el trabajar con los mejores profesionales, siempre con una formación continuada muy, muy importante. Trabajar con esa alta tecnología y siempre en beneficio del paciente. Realmente a lo largo de estos 10 años de trabajo en Quirón Salud he tenido numerosas vivencias y hechos destacables. Pero en particular que me viene ahora la cabeza es la puesta a marcha de la campana de los sueños. Es una campana que tenemos instalada en la entrada del centro y que todos los pacientes tocan una vez acabado el tratamiento. Me parece muy bonito por la simbología que tiene como el fin de una etapa mala y el comienzo de una etapa muy buena. Y simboliza tocando esa campana, donde todos los profesionales estamos aplaudiendo a los pacientes. Y es, en particular, aunque ya lo he vivido varias veces, me emocionan cada vez que ocurre. La atención al paciente es muy, muy, muy estrecha. Es decir, llegamos cada paciente, lo seguimos, lo mimamos e intentamos acompañarle en ese duro camino que tiene durante su tratamiento. Y claramente, al trabajar en una familia, el paciente eso lo siente. Yo creo que le agradece durante su tratamiento y le hace un poco más fácil ese duro camino que está recorriendo y nos gusta sentir que lo recorremos con él. Gracias por ver el video.